Llevo muchos años participando del movimiento de la Cruz Roja. Sin embargo, nunca me había adentrado en la génesis del movimiento. A nivel personal, la Cruz Roja ha sido una institución que ha estado en mi vida con sus obras desde mi niñez, por la participación activa de mi padre, mi abuela, mis tíos. Y ahora, a mi edad adulta, participo con mucho honor y mucho orgullo. Pero como voluntario, es importante saber cómo empezó todo. Nuestro fundador, Henry Dunant, en su obra literaria, que dio inicio a este gran movimiento, Un Recuerdo de Solferino, nos muestra la verdadera esencia humana. Y sobre todo, cómo después de la batalla de Solferino, casi de una forma divina, sale lo que realmente tenemos como sociedad en nuestra alma. Solidaridad y humanidad. En momentos como los que vivimos ahora, la ranativa de Henry Dunant de la batalla es tan vívida que nos transporta primero al campo de batalla y nos obliga a hacer una primera gran reflexión como sociedad actual. Es la guerra la solución. En toda nuestra historia, hemos pensado que las armas está la solución del conflicto. Hemos mandado miles de niños, hombres, a miles de batallas, bajo una promesa de honor, donde se justifica la muerte bajo el pretexto de preservar un digno nombre en la historia. Sin embargo, nunca se nos muestra la miseria, el dolor que se vive en el campo de batalla y la casi pérdida de dignidad de las bajas en combate. Su narrativa de una sangrienta batalla que solo dejó muerte, sufrimiento y sobre todo no distinguió bandos en una muestra de la realidad de la guerra. Ahora, detrás de todo este dolor que Dunant expresa en su escrito, también nos muestra que por mucho sufrimiento que exista en el mundo, se ve una luz de esperanza, llamada por un sentimiento casi divino que se alza a la ayuda de los heridos. ¿Sin preguntar quién? ¿Sin preguntar a dónde? Simplemente por un sentimiento empático al sufrimiento, casi como un instinto animal de supervivencia colectiva. Lo más sorprendente de lo vivido por Henry Dunant no es el alivio a los heridos o esa mano amiga a un soldado moribundo sin distinción de nacionalidad. Es realmente cómo, sin organización previa, sin orden jerárquico, se crea lo bien llamado un movimiento, un grupo de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué nos motiva? Pienso que no existe una respuesta exacta a esa pregunta que parece tan sencilla, pero tan profunda. La misma nos lleva a hacer una introspección en lo más puro de nuestro ser. Me atrevo a asegurar que por muy duro que pensemos que somos todos, somos hijos, algunos padres, otros hermanos y sobre todo, miembros de una comunidad. Y al enfrentarnos a la misma muerte, nos muestra lo vulnerable y la soledad del alma y saca en nosotros ese rayo de luz. Un recuerdo de Solferino no se trata de un tratado humanitario ni es un listado de doctrinas filosóficas que por lo general solo conecta con algunos eruditos. Es simplemente, como dice su título, un recuerdo que nos marca y que en este caso nos enfrenta a los estragos de la guerra y que hoy, más que nunca, debemos entender para saber la decisión que debemos tomar. Simplemente ayudar. El desprendimiento de esos voluntarios atendiendo a los heridos sin importar bando, dando un poco de agua, distribuyendo algo de tabaco o solamente siendo la compañía de esos soldados en sus últimos minutos antes de emprender ese viaje eterno de donde ningún viajero ha vuelto. Lleva a Durán a una reflexión que seguramente ni él mismo entendió lo grande y trascendental que sería porque se logra crear un movimiento, el movimiento humanitario más grande del planeta, la Cruz Roja. Más de 160 años después seguimos los mismos principios, las mismas ideas y sobre todo la misma visión. Principios humanitarios. En ese momento se pensó en guerra con voluntarios que como soldados humanitarios salían a luchar a ese campo de batalla contra el sufrimiento, contra los heridos para ayudar a esos heridos en combate. Hoy la guerra está presente y esos soldados humanitarios siguen trabajando en pro de los que lo necesitan. Gracias, Cruz Roja.